¡Hablame mamerto! ¿Cómo vas marica? Uriberto, mire la hora de llegar, hermano. ¿Usted qué cree que qué hora es? Yo estoy esperándolo desde las 7, hablamos a las 9. Ah, yo no tengo todo el día para esperarlo. Mire, mire hermano. Uriberto, ¿y toda esa gente te acompaña a vos para todos lados? ¡Claro! ¿Vos crees que mi papá me va a dejar salir solo? Con lo inseguro que está este país, y más ahora con la época de pandemia. ¿No vio los ladrones y los matones están saliendo sin permiso, sus hijueputas? ¿Oíste mamerto? ¿Ese es el lugar donde vamos a trabajar? ¡Qué boleta mala! ¡Qué cosa más pequeña! Uriberto, yo vivo con mi esposa y con mis hijos. Usted vive con sus papás. O sea, ¿dónde más podemos hacerlo? ¿En su casa? No. Pregúntele a mi papá. ¡Uy, sí! En el Uberrico tengo cancha de tenis, tengo golf, tengo discoteca, tengo piscina, zoológico, hasta caletas, ¿oís? Sí, claro. Su papá va a estar muy contento de verme en su casa. ¡Ja! Mi papá te ve y se le sale el Uribe, ¿oís? Salís de allá en cajitas de arroz. Chino. De esos que vienen así picaditos, bastante carnita. Por ahí salís. ¿Querés que les pregunte? Yo le pregunto a mi papá. Déjelo así. Uriberto, espérate, yo llamo a mi papá, ¿oís? Espérate, yo le llamo. Uy, qué boleta de música, ¿oís? Tu barrio, pobre. ¿Aló? Sí. Papi. A ver, tú y yo tenemos un proyecto del puta, así quería preguntarte si él puede ir a... A ver, le voy a dar en la cara marica. Ok, yo... Teco con usted. Sí, papi, sí, hablamos, hablamos más tarde. Gracias, gracias. Creo que se enojó, ¿oís? ¿Cómo es que se llama el noticiero que vas a comprar a todas estas, mamerto? ¿Vas a comprar un noticiero? Ese programa que voy a patrocinar, por el que vine hasta acá, marica. Ah, Uriberto, vos me dijiste que quería volverte youtuber. Me dijiste que querías venir a mi casa, que yo te ayudara y que querías que yo fuera el primer entrevistado. ¿Entonces? Verdad, ve. Sí, quería mostrar cómo vive un mamerto en sus casas pequeñitas, sin piscinas, ¿oís? Y en la ciudad, gas. Este es el espacio que tengo en mi casa para que conversemos, ¿oís? Así como lo es. Tocó, ¿eh? Yo quería hacer un noticiero así, bien chévere, y entrevistar gente manteca. Eso es lo que había de ahora. En este país es un manplay como yo, entrevistando indios, negramenta, da plata. Y todo eso se te tiran a los pies como si fuera el día... Bueno, Dios es mi papá, ¿no? Lo sabes. Ve, Uriberto, ¿y cómo se llama tu noticiero? ¿Cómo vas a llamar tu programa? No sé, ve. ¿Qué tal la naranja mecánica? Por eso es la economía naranja. Nos bajan los impuestos si le ponemos la palabra naranja. A todo cualquier emprendimiento. Déjame llevarlo con mi papi y con el gordito, ¿oís? Con el que trabaja para mi papá que inventó esa mierda. Yo pensé que lo decías por la naranja mecánica de Stanley Curiel, ¿oís? Me pareció interesante. ¿Stanley qué? No, está maricase, man. ¿Estás loco, oís? Mami, yo hablo de eso, de lo que dice el gordito que trabaja para mi papi. La economía naranja. Yo no sé qué es esa mierda. Tal es que por ahí lo podemos meter, ¿oís? A todas estas, Uriberto, ¿vos sabes qué es la economía naranja? Porque muchos colombianos todavía no nos enteramos qué es eso, ¿oís? Muy bruto estos indios. No lo han podido ver en los últimos 21 meses el gobierno. La exprimida que les está dando con todos esos impuestos. Esta gente sí es muy bruta, estos indios. Y no, no aprenden, ¿eh? Entiendo. Ve, y todo ese punto de que nos volveríamos con Venezuela si no elegíamos al que dijo tu papá, ¿qué? Y es verdad, ¿oís? Si hubieran elegido al petroñero ese, estaríamos en la calle todos los colombianos de bien, aguantando hambre con ese virus, ¿oíste? ¿A qué te digo? O sea, la verdad. Ya veo, son los únicos colombianos que se están quedando en casa con todos los lujos. La mayoría de los colombianos no pueden darse ese lujo, ¿oís? Claro, y entonces, tan huevón, que no sean atendidos. Alguien tiene que trabajar y mi papi a su edad no va a salir de la hacienda para trabajar por ellos. ¿Qué piensan? Que trabajen esos vagos, todo el día en la casa haciendo nada. Mira, Uriberto, tu papá es empleado público y él debe ir a trabajar por todas esas personas que votaron por él, ¿oís? Mamerto, no sea tan marica. Mi papi es senador de la república y él pagó mucho por esos votos. Eso no fue gratis, weón. Eso no fue gratis. Ahora, que no salgan que él tiene que sacrificarse por todos esos indios patirrajados que están por allá, en el campo, haciendo nada. Vagos es lo que son. Mira, Uriberto, hagamos el proyecto juntos. Yo te ayudo con él y eso porque a mí me gusta el arte, quiero explorar nuevos mundos. ¿Te parece? ¿Trabajar juntos? ¿Quién dijo? La marica se me amerto. Va a trabajar usted. Yo soy el dueño de todo. El jefe. No le va a pagar nada. Nada, ¿oís? No te pago porque vos no tenés con qué pagarme para tener en tu programa, ¿oís? Date el lujo. Date el lujo de trabajar conmigo. Veo, Uriberto, ¿y vos por qué hablas como costeño últimamente? ¿Costeño yo? Espérate, espérate. ¡Pipe! ¡Nyaña! ¡Nyañita! ¿Dónde anda, compadre? Por aquí, guávez. Véngase para mi casa que hoy es viernes. ¿Para tu casa? Y nos vamos de parrandón. No joda, compadre. ¿Y ya tienes los diablitos? Yo ya tengo todo listo, Pipe. Falta usted y el gordito. ¿El gordito? ¿Y para qué ese man? Ah, ese man va de la canta, echa cuento y hace caso. Pues sí, ese marica tiene más escoltas que yo. Y el avión de ese man, los pagos, los que votan por mi papá. De razón, ¿oís? Ahí me ahorro una platica. De una, déjame yo terminar aquí con un empleado. Y llamo al gordito para que me mande el avión. Salimos para allá. ¿Qué dice mi padre? ¿Llega? Ya. Ya nos vemos, ñaña. Todo bien, todo bien. Mamerto, ¿sabes qué? Me salió una cosita para hacer por ahí. La verdad es que los negocios, negocios. ¿Sabes qué? Nos vemos luego. ¿Lo veis? Vamos. La verdad es que los negocios, 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 Gracias por ver el video.